Cuando está tan hondo, ¿quién mata el querer para él? Ay, ya lo creo que estoy para él. Cuando el amor se apodera del alma de una mujer. Ay, no hay poder que lo eche afuera, es muy grande su poder. ¿Cómo hay de olvidarle si vivo para él? Si no hay fuerza bastante en el mundo, ¿qué fuerza el querer? Quiero que me vuelva loca. Con su labial pícaro. Diciéndome así, bajito, con todo su corazón. Ojito de cielo, carita de gloria, ramito de flores, boquita de miel. Deme el calorcito de tu cuerpecito. Por Dios que me muero de frío sin él. ¿Cómo hay de olvidarle si le llevo aquí? Si yo le escucho llorando en mi reja, diciéndome así. Un corazón sí, enamoré. 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 Cuando está tan hondo ¿Quién mata el querer para él? Ya lo creo que estoy para él ¿Quién mata el querer para él?